Estoy mordido con mi mujer Se lo va, me pide para celular Se lo va, me pide para celular Se lo va, me pide para otras cosas También se lo va, pa' mí por aquí, pa' mí por allá Pero si plena me va a dejar Ay, pa' mí por aquí, pa' mí por allá Pero si plena me va a dejar ¡No! Cuando me encuentro con mi mujer Me revento y no sé por qué Cuando me encuentro con mi mujer Me revento y no sé por qué A mí me duele esto de mi mujer Solo me queda por interés A mí me duele que mi mujer Solo me queda por interés Me pide para zapatos Se lo va, me pide para el mercado También se lo va, me pide para el carro Se lo va, me pide para celular También se lo va, pa' mí por aquí, pa' mí por allá Pero si plena me va, me pide para celular No quiero ni tu voz Vengo para acá Llévenme en la tienda el arroz Vengo para acá ¿Quién quiere entregar celular? Vengo para acá ¿Qué teblo se me encuentra tú? Vengo para acá Vengo para acá, ven y pa' admitted Vengo para acá, ven y pa' 절대 Venga para cá, ven y pa' Dana Vengo para acá Vengo para acá, ven y pa' 절대 Vengo para acá ¡Ven y paga! ¡Ven y paga! ¡Ven y paga! ¡Ven y paga!